¿Qué tal amigos? Les saluda P.R.I.B.R. con la nueva actualización, el nuevo evento que nos saca Digital Legends y es la fiesta mexicana que nos trae el equipo de Charro Negro Pack MX y la playera de México. El equipo de Charro Negro nos trae los revólveres dobles Freedom, que eso tiene 3 de daño, 4 de alcance, precisión 3 y agilidad 3. Están bastante interesantes, la máscara de Charro Negro que nos aumenta un 50% el daño producido por armas MX y nos da más 7 de agilidad. Después sigue la chaqueta de Charro Negro que nos da, las armas MX se recalcaran un 30% más rápido y nos da más 7 de agilidad. Y por último tenemos los pantalones de Charro Negro que nos hace correr un 7% más rápido cuando llevamos armas MX y nos da más 10% de salud. Lo siguiente es el Pack MX que nos trae las máscaras, la máscara de luchador rudo. A ver, esta máscara nos da 15% de protección extra contra armas MX y más 10% de salud. Después sigue la máscara de técnico veterano que nos aumenta en un 15% el daño causado por armas MX. Y la máscara de rudo veterano que obtenemos un 25% de protección extra contra armas MX. Y por último tenemos la funda de guitarra armada. Esto nos da daño 3, alcance 3, precisión 3 y agilidad 2. No la he probado todavía porque no la he comprado, sin embargo ya en estos días estaré viendo. Y aquí como pueden ver la playera de la selección mexicana o de nuestros amigos de México. Aquí pueden ver que están el Charro Negro y estos personajes vestidos con máscaras de luchadores. Preparate para la fiesta y equipate con armas MX. Sigue las indicaciones para saber en qué modo debes completar el tier del premio actual. Gana recompensas exclusivas, aquí vemos el revólver, un revólver, las cabezas que son las máscaras y la funda de ametralladora. También aquí nos dejan unos super consejos, lo que nos da el traje de Charro Negro. Y bueno, este evento finalizará en 17 días. Después de eso no se acaba, dicen que podemos ganar oro matando 10 enemigos seguidos, equipados con objetos MX o cualquier arma MX. Estás preparado para la diversión y bueno, eso es lo que enteramente significa el evento. El premio nivel 1, en total son 15 premios. Y bueno, yo todavía estoy empezándolo, así que me va a tomar un poco de tiempo. En el premio nivel 3, el revólver Frido nos dan. El premio nivel 4, Medic Kit. No es, no es tan, wow, tantos premios. El premio nivel 5, las ultragranadas, ya como hemos tenido anteriormente. El premio nivel 6, es la máscara de luchador rudo. El premio nivel 7, granada atordidora. El premio nivel 8, máscara de técnico veterano, que eso nos aumenta un 15% el daño con armas MX. El premio nivel 9, 25 de oro, poquito, poquito, muy poco. El premio nivel 10, detectores por 20. El premio nivel 11, cuchillo balístico, que no entiendo por qué lo regalan. Bueno, el premio nivel 12, máscara de rudo veterano. El premio nivel 13, 3.500 de cash. Que, bueno, no nos sirve mucho, queremos más oro. El premio nivel 14, 50 de oro, sigue siendo poco. Y por último tenemos la funda de guitarra cohete. Está bastante interesante esto, Dan. No estoy muy seguro de cómo tratará. Así que voy a seguir jugándolo para poder ganar el evento. Y ya en unos días o en un par de horas, de repente, pueda subir ya el gameplay. En este caso, de la nueva arma y de lo que está siendo este evento mexicano. Bueno, amigos, espero que el video les haya servido para darse una idea, más o menos, de esto que ha salido del nuevo evento. Y ya saben que si les gusta, pueden darle pulgar arriba, suscribirse a mi canal y también compartirlo con sus amigos. Eso es todo, les habló P.R.Iber. Y nos vemos en el próximo video con más detalles, más novedades de este evento mexicano. Hasta luego.